Me llamó la atención, ya iremos allá a la Ciudad de México, tu editorial, bien, aunque también hay que hablar del relevo generacional que tuvo ya. ¿Ya tiene? ¿Chino Huerta? ¿No? No, yo hablé de los titulares. Por eso, pero queda claro que también es un acierto meter a un Chino Huerta a la gente que le cambió la cara el sábado. Que son los que deberían de estar siempre, ¿no? Tendrían que estar siempre, pero al final del día aquí, ¿qué pasa? Va a haber competencia, y eso es cierto. ¿Tú crees que Jaime Lozano se va a prestar para que digan, Raúl Jiménez, porque defendiste al Tata? ¡Oh, el Tata, el único! Al Tata le dijeron, tiene que ser Raúl Jiménez titular. Para él en el mejor momento estaba el Chaquito Jiménez, ya demostró que el Chaco no puede con la titularidad. Tiene que ser Raúl Jiménez el titular. No, pues el titular es Henry Martin, lo que pasa es que está lesionado. No, el titular no es Henry Martin, en verdad. Si tú sigues creyendo que va a ser Henry Martin, tanto Raúl... A mí me parece que sí. Como Santiago Jiménez, son futbolistas de características más completas que el propio Henry. Yo sí, mañana ya lo veremos. Ya iremos contigo más adelante, que te vas a mover a la conferencia de prensa de Jaime Lozano. ¿Y cómo va a encontrar mañana soluciones? Sí me parece que regresarán los que tienen que jugar. Y a quién me refiero. A ver, me parece que nunca lo van a quitar de la portería, porque él no se va a quitar de la portería jamás. Entonces, van a jugar otra vez con Julián Araujo como lateral derecho. Fue un desastre en la marca con los australianos. Regala el penal, regala muchísimo, muchísimo espacio. Ya tienes a Kevin Álvarez. Pues Kevin Álvarez, que tampoco es así como que digamos, qué maravilla de marcación. No es de marca, pero sí de mucha salida. Y ahí es cuando tienes que trabajar con el central para que haga el recorrido y un mediocampista también se meta a cubrir la mano. Los centrales, ¿va a volver Edson Álvarez a jugar el central junto con Johan Vásquez o habrá cambios en eso? Me gusta esa pareja de centrales. ¿Pero no hay más? ¿Quién más? No, no, por eso te estoy preguntando. Hoy con lo que tiene o a quién quisieras tener aquí en esa selección. ¿El lateral izquierdo va a seguir jugando Gallardo? Es el futbolista más regular en los últimos años. Está bien. Desde el 2018 es el más regular en la selección. Qué bueno que tengas tanta estadística. ¿Va a jugar Héctor Herrera otra vez? No tendría que jugar. No tendría que jugar de titular. Tendría que jugar Sánchez, ¿no? El chiquito Sánchez que le dio un cambio brutal. Tendría que jugar Romo. Luis Romo también. Tendría que jugar quién más en el mediocampo. Te falta uno, ¿eh? Orbelín Pineda fue el que jugó el otro día. Orbelín lo metería ahí. Y adelante apostaría por Uriel Antuna. Que Uriel, aunque no lo crean, sí juega bien en la selección. No da un maldito centro bueno, pero está bien. O sea, es tribunero. Pisa la pelota, regatea, va, levanta la cabeza, le hace que aplaudan. Le hace casi como torero. Y después manda el centro equivocado. Tiene que arrancar mañana el Chino Huerta. Y adelante tiene que arrancar Raúl Jiménez. Ok. ¿Y Cortizo no? No. Bueno, yo no sé qué piensan allá ustedes. Los saludo con mucho gusto, Abraham, Enrique. Ojalá que pudieran tener la capacidad, por lo menos, de futbolizar también, Enrique. Tú que te la pasas exigiendo, ¿no? A tus empleados, a ti, te dice. Es mi jefe. Soy tu jefe y te callas la boca. Coordinado. Y te callas la boca. Y me traes, por favor, unos 7Ms de Estados Unidos. No te los va a pagar. Eso se los trae y se los llevo porque soy su amigo. Pero sí como que algo le pasó en la cabeza en los últimos días. Está un poco mal, pero bueno. Y no ve los partidos. ¿Crees que lo vio? No, qué chévere. Ve los resúmenes. Ve lo que le va viendo ahí en Inter, lo que su Community Manager le va poniendo. ¿Tiene Community Manager? Sí. ¿Quién es, Jaime? No se llama Pablo. Pablo. ¿Pablo? Pablo. Bueno, vamos con el repartidor de UPS y con, digo, con Abraham y con Enrique Beas. Cuánto amor, ¿eh? Cuánto amor, en verdad. Cuánto amor. Pero bueno, lo que es el Hakuna Matata, ¿no? Oficial entre el Pumba Castillo y al final del día el Timón Velázquez de León. Pero bueno, acá andamos. Acá andamos, Abraham Guerrero, también saludándolos desde la Célula de Trabajo de Canadá y México. Ahora sí que somos, o sea, un auténtico, un auténtico tratado, ¿no? Y aquí andamos, sí, Canadá, Estados Unidos y México conectándonos y enlazándonos para platicar lo que ellos decían. Creo que de manera escuetona, ¿eh? O sea, mucho bla, 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 mucho jijiji, pero se ve que no le quieren entrar mucho al tema, ¿no? Hay varios debates, este, Abraham, paralelos de lo que dejó el juego de la selección mexicana. Ahora, a mí me gustaría, ya sabes que eso es más proactivo, más positivo, que ustedes le llaman vendido, pero no, 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 por ningún motivo queda bien. Pero es una realidad que las nuevas generaciones, la sangre fresca dio check en este partido, ¿no? Si hay algo rescatable en este juego del Jimmy Lozano, en este partido uno contra Australia, es las nuevas generaciones. O sea, es decir, la sangre fresca, los que debutaron, los que hicieron su inicio. Ya hablo específicamente de lo del Chino Huerta, que creo que también se está exagerando, sobre todo por el mal partido de Alexis Vega, en donde ya hay una confusión ahí mezclada de que el Chino Huerta es mejor que Alexis Vega. Y el caso, evidentemente, de lo de Jordi Cortizo, que temen también un muy buen debut. Y en donde el equipo se vio muy fresco cuando justamente ingresan estos dos personajes. Y el otro debate que raspa demasiado es el caso de Raúl Alonso Quiménez. Porque no tengo duda que es el mejor cobrador, yo creo que Benjamín Galindo y Raúl Alonso Quiménez, los mejores cobradores históricos de penales de nuestro fútbol. No tengo duda, ¿eh? No tengo duda. Pero, ok, Chaquito te falle ese penal que queda en el poste. Pero, caramba, a lo que voy es, tú ves si los últimos cinco goles de Raúl Alonso Quiménez son de penada con la selección mexicana. ¡Qué bueno! Entonces, esas confusiones son las que hoy tendremos que tratar de diagnosticar, ¿no? Porque al final del día, a mí sí, y ahí sí yo concuerdo con Gerardo y con Luis, a mí no me gusta en general el partido del Jimmy Lozano. Mira, este juego no tiene que definir, o no tendría por qué definir de manera absoluta lo que es Jaime Lozano, lo que pretende de su equipo, lo decíamos desde el viernes, ¿no? En la previa. Pero sí te da, te puede dar panorama de algunas situaciones puntuales, como algunas de las que tú ya decías. Y hay otras también que, aunque no quieran escuchar y aunque a veces también digan, es que otra vez van sobre los mismos, a ver, otra vez queda demostrado y que le cuesta mucho trabajo el partido. Y tú mismo lo has dicho, cuando entran otros elementos se ve que hay mejor dinámica. Pero, por ejemplo, ya vimos que Héctor Herrera, o sea, para tratar de darle dinámica a un equipo, ahora mismo me parece que no. En el primer tiempo me cuesta trabajo entrar, ¿no? En dinámica, en tocar la pelota, ¿no? Los primeros minutos fueron complicados para él, el medio campo ahí de Australia haciendo bien las cosas. Y otro que están ahí y siempre están ahí entercándose y están, que es un gran jugador, un gran jugador, es Uriel Antuna, ¿no? Que en el caso de Antuna, la verdad, yo veo dos cosas. En el caso de Antuna, no deja de ser este futbolista que tiene más metros recorridos con el balón en los pies, pero quién sabe qué tanta profundidad. O sea, Antuna se ve bien, busca, hace, el regate. Y regate, y el mano a mano, y puede ganar los individuales. Es que es eso, ¿no? O sea, hay un video ahí en la red de un aficionado que dice, esto fue toda la noche, y ves a Antuna regateando una, dos, tres al lateral de Australia, y el servicio no llega ni a primer poste. Es más, no llega ni, no lo sube de media altura. Entonces, son cosas que tienen que, evidentemente, que trabajar. O sea, ya también a veces resulta complicado ver que un hombre que además siente que... que es...